Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo o incluso hacer un opening de más de 500$ y todo lo que ganemos sea para ti Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club que además de daros un 15% de bonus tenéis el mayor evento de la historia de Skin Club Link en la descripción Bueno chicos, resulta que el día de hoy traemos un vídeo bastante interesante donde también podéis participar vosotros en los comentarios Nos hemos metido en las listas de selección de las armas para ponerlas por tier Por tier es como por nivel y va a ser sin centrarnos en el dinero que cuesta, vamos a organizar todos los AVPs del juego Que si no me equivoco, no falta ninguno porque está también por aquí lo que cumplir Son muchos, son muchos Vamos a ponerlo desde top de tops, sin centrarnos en precio de Steam, sin centrarnos en lo que cuestan, solamente por bonitos Estoy con Ney, me acompaña en esta bonita historia, tenéis libre elección de ponerlo en comentarios Y como bien ha dicho mi compañero Ney, hay un montón de opciones de hacer este tipo de vídeos Ya no solo de skins de Counter-Strike, mapas de Counter-Strike, personajes de Counter-Strike, skins de Counter-Strike Que están todos los juegos y todas las cosas del mundo Si vemos que este vídeo llega a 20.000 me gusta y os doy una semana de tiempo O sea, 20.000 me gusta en una semana, traeremos una segunda parte con distintas cosas Y así iremos trayendo distinto contenido de esto que puede estar muy wey ¡Empezamos! Ney, ¿cómo estás? Lo primero de todo Muy, muy bien Vale Es a gusto Como hemos hecho en un vídeo que se grabó ya Ney, yo voy, como es mi vídeo, voy a hacer la primera elección Y luego voy a debatir con Ney y sobre todo en los comentarios tenéis que participar Este es el AWP Mortis Ese es, sí, tiene pinta de la AWP Mortis Vamos a centrarnos, Ney, en el diseño En la skin Vale Yo, el AWP Mortis Lo metería en B, más o menos Sí, tú di lo que quieras y luego yo te reloj Bueno, lo metería en B, ¿por qué? Por los colores Bastante llamativo, no como para estar en los tres primeros Luego puede haber cambios, ¿eh? Pero lo dejaría por aquí Yo lo bajaría una Vale, de momento lo dejamos, porque iremos viendo, ¿vale? AWP Grafito Me pongo nervioso contigo, ¿eh? Tranquilo, tómatelo con calma Lo voy a poner en A Lo voy a poner en D No, 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 porque a mí es un AWP que me gusta mucho in-game Es un gris plata, te lo juro O sea, te vas a llevar una sorpresa en este vídeo de la leche Hostia, ya me lo estoy llevando Me está doliendo el pecho El AWP Grafito, a mí me gusta Es unos colores oscuros, me gusta mucho el AWP Yo lo bajaba al C, mira, al C Iba a ponerlo al D, pero te lo bajo al C, tío Bueno, luego se pueden hacer cambios, ¿vale? Ya iremos bien Luego miramos, sí Hostia, ahora viene cuando la matan Aquí es donde mucha gente va a flamear Como hemos dicho, no hay que tener en cuenta el precio de Steam A mí siempre lo he dicho No es un AWP que me gusta Refrente a lo que cuesta Pero no es feo No es feo Entonces, yo el AWP Dragon Lore Lo metería con la AWP Grafito Y además en ese orden O sea, está entre A y top Para mí Desde luego no está en top de tops O sea, aquí descartadísimo Tú lo pondrías más abajo incluso Es que si lo miras bien Es que a mí ese verde que tiene ahí Por algún lado No me convence Vale Vamos hablando de bonito Sí, sí A mí no me disgusta Pero siempre he dicho Al B, al lado de la Mortis Se me parece mucho incluso Vale Son iguales Yo siempre he dicho que la AWP Dragon Lore Me gusta Pero también te incentiva mucho el precio que tiene O sea, si tú tienes un verde Dragon Lore Lo vas a utilizar Lo vas a tener aquí Pero Referente a lo bonito que es Y viendo las esquís que hay Si costara dos euros Lo pondrías en C Si costara dos pavos Y no fuera tan exclusivo Seguramente no estaría Bueno, luego veremos el resultado Y vas a decir No puede ir el Dragon Lore A la de esta Bueno Vamos con la siguiente No sé cómo se llama La Phobos No la quieres ni regalada Vale, la Phobos Es que ni regalado Va a haber otras Yo lo metería en C Más o menos ¿Prefieres la skin normal, no? De la AWP Que la Phobos No, hombre Prefiero cualquiera de estas Que la skin normal Pero Hombre, no, tampoco eso Los colores no me gustan El diseño de la Phobos Tampoco me gusta Me disgusta O sea, no me gusta No me gusta para nada A mí no me gusta nada Yo lo poniendo en D Bueno, vamos a dejarlo Es que estoy viendo Tanta mierda por aquí, Ney Que tampoco podemos forzar Se viene a la Relámpago Vale, AWP Relámpago Yo del tirón No me lo planteo Hostia, top, eh Top Pero no top de top 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 sería O sea, top Top para mí Sería si la mira También fuera morada Pero claro Hombre, sería la hostia Y si tuviera un par más de rayos También te digo Que este arma gana mucho Con un par de pegatinas aquí Puestas en la mira Claro Algo morado Algo morado ahí arriba Por eso yo lo bajaba ¿Lo bajarías a la A? Sí Pero claro Luego ves en la A Que has puesto En el grafito Y me llevo un susto Claro No, no O sea Yo lo dejo en top A mí me gusta esta bastante De hecho es de mis favoritas ¿Hay alguna que me gusta? La favorita Sí, la que se viene ahora AVP Boon Esta la tengo yo AVP Naranja Tiene unas cuantas letras Pues es igual que la Phobos O sea, que la relámpago que diga Claro Yo del tirón En top Y no lo meto en top de tops Porque Dios es bueno Por respeto a todo el mundo Que no le guste esta Pero yo la dejo aquí De hecho Es igual que la rampa Yo las voy a Me muero Yo las voy a organizarme O sea Esta me gusta más que esta Esta me gusta más que esta ¿Vale? Sí, también puedes organizarme Vale Un azul Esta siempre me ha gustado a mí Esta es la de Sananleo Vale Pero porque es azul Tú sabes que te dejas influenciar mucho No Esta la podemos meter En B Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea, me está diciendo que te dejas influenciar mucho Cuando tienes una en top Que es naranja igual que la Solid Leo Es exactamente igual No, pero los diseños de la No tiene nada que ver La Sananleo tiene unas líneas Curvas Híper feas Que si hacemos zoom Ni se ve Esto tiene una especie de bocadillos Que pone boom Y pone cosas Está guapa Oye, está guapa O sea Vas a decir que por poner bocadillos Ya stop ¿Me estás diciendo que esto iría aquí? Sí Lo llevas claro, mangas verdes Bueno, como es mi vídeo Pues mala suerte Ahí se ha quedado En B A ver, iría ahí Bueno, es que claro La boom no iría ahí Ese es el principal problema Seguimos con la siguiente A ver, vamos a hacer No, no Acabo de hacer un cambio Que me acabo de dar cuenta Cuidado Cuidado Me gusta lo que están haciendo Cuidado Me gustan Así Me gusta, ¿ves? Ahí ya me gusta más la cosa Es que estoy pensando Que entre Entre boom Y las que más me gustan Hay unas de por medio también Sí Esto está bien así Hemos mejorado mucho, ¿verdad? Quedan muchas armas Me encanta lo que hacen Cuerpo de elite Pozo Pero me gusta más que esta Sí Y también te digo una cosa Opinión personal Pozo Madre mía No me gusta Picadura de Esta es la de Viper, ¿no? Viper se llama este OVP Verde Bueno, lo podríamos meter aquí Porque es un poquito más llamativo Es verdad que me lo vas a echar en cara con el azul Es verdad que me lo vas a echar en cara con el naranja Pero por lo menos tiene un par de colores O sea, yo alucino, tío Y la Sonic Leo también Depende como la del sol, tío Es horrible Nate Es horrible Y así lo voy a dejar Y esto así Y te gusta la Viper No, la Sonic Leo Y te gusta la Sonic Leo Más que la OVP Grafito La Dragon Lore Es que puede estar aquí, Nate Es que al fin ya Busca Sonic Leo en Google Este cambio es lamentable Busca Sonic Leo en Google No lo voy a buscar Si quieres te lo pongo ahí Para tranquilizar Pues eso Sí, para relajarme Vale Rey gusano Te voy a poner hasta arriba Y lo voy a hacer Del tirón Y sin crítica Placa Vale, me gusta Vale Yo también le tengo bastante asco Estamos de acuerdo, ¿no? Sí Bien Vamos con la de los gatitos Sí Yo la de los gatitos la metería aquí La primera Bueno, incluso en C En C entre medio Aquí, sí No, pero si la pones en D tampoco me... Está, es que tiene mucho color O sea, tú la pecteas dentro del juego Y tiene un montón de gatitos No está mal Ya, pero bueno Se viene Holgorion, ¿eh? Medusón A OVP Medusa A mi punto de vista Gusto personal Está a la altura de top Yo es lo que te iba a decir Top Por delante de la OVP de Relámpago Ahí Top Me gusta mucho Cuesta muchísimo dinero Pero es muy bonita No, está bien ahí Está bien ahí, chiquito A ver, bueno ¡Ojo! Escúchame, escúchame Vamos a ver La OVP es muy bonito Pero le tienes que dar a la F Para que se vea lo bonito ¿Sabes? Eso es un punto Sí, pero bueno Tú piensa que La estás viendo completa ¿Sabes? Bueno Porque si por eso fuera Es verdad que la Medusa está atrás Pero bueno Yo lo dejo aquí En top Me gusta Este arma a mí me encanta OVP Aceris Te va a sorprender mi elección Te va a sorprender mucho Te va a sorprender lo que te voy a decir yo Vale Pero aquí se va Ahí está El OVP Aceris Uno de los más validos del juego Porán Me gusta más que la Dragon Lore Obviamente si te encuentras a Dragon Lore Es lo que decimos La pillas porque es exclusiva Porque no sé qué Pero referente a gustos A mí me gusta más la Aceris Mucho más Yo la pondría con la Medusa Yo, mira Te la he puesto la primera de la A De hecho es que me parece mejor La Aceris que la Medusa A mí no Una Aceris En Factory New Puede estar Podría estar aquí Detrás de la OVP Relámpago Pero desde luego Detrás de la OVP Boom No puede estar O sea es mejor que la OVP Boom 100% Yo La subo La subo porque me has convencido La dejo ahí Tú mira Discord Y abre eso A ver Me parece mejor que la Medusa A ver es bonita Pero esto Es espectacular Lleva bastante saturación Se la subes a tu pantalla Bueno La dejas ahí en top La dejo ahí En top En la tercera OVP Roy de Guerra Esto es a gusto personal ¿Verdad? Sí, sí, claro Clonco A ver Es doradita No me gusta Cero O sea la odio Te lo juro Speedy la tiene El día que salió Dije cámbiate la OVP Pero se me encanta Para gustos colores No me gusta nada Es fea Pero a ver Tiene toques dorados Ya sé que tú la meterías aquí Referente a gusto Podría estar por aquí por medio De hecho esta sería su ubicación Pero como son mis gustos Bájame la serpiente esa ya Bájame la serpiente ya Por favor ¿Qué serpiente? ¿Esta? Esa Por favor Que te la baje Sí, a la de O a ni regalado No, a la de A la de ni regalado Hay mucha mierda La que se viene Venga la dejamos así Sí Vale Pozo ¿La has visto en primera persona? No Horrible O sea esta viene en una colección Que es muy rara Es nueva ¿no? No, no Es súper vieja Pero es que es súper desconocida Cuesta además una pasta Y es fea Porque no tiene ningún diseño Son como pegotes ¿Vale? Sí Vale A mí la siguiente La siguiente la quería en su día Pero Yo la voy a poner por aquí Esta es la DDP-AT Pink Como lo que te acabas de echar Pink Esta es la DDP-AT Pink Es el único OVP Que no tiene un diseño En plan espectacular Son simplemente cuadrados Y depende del pattern Tiene mucho más rosa Mucho más gris O mucho más negro A mí me gusta Es llamativa A mí también me gusta Vale Vamos al puto lío OVP Wagner Top de tops Lo meto del tirón Sin pensar Y sin Top de tops Sí, sin dilema ¿La has visto en persona? Sí Vale ¿No te gustan los brillos? El color sí Pero las formas que tiene no Entonces yo lo bajaría a top No Se va a quedar ahí Feverdream Horripilante OVP Es verdad que tiene un rosa Tiene un negro Pero al fin y al cabo Es un Feverdream O sea B o C ¿B o C? ¿B lo meterías en B? No, B, B, B Ah, vale, vale B o C Vale Yo tenía que pensarlo Meterlo en C Porque estas son como Aún más apagadas Es verdad que tiene un rosilla Lo voy a meter aquí Ahí está Por delante de la sala en Leo Podría hacer este cambio Pero bueno Más o menos por ahí va A OVP Hiperbestiaca Espectacular Yo tengo claro una cosa A mi gusto A mi gusto Personal Esto va O aquí O aquí Delante de la OVP Medusa O por detrás de la OVP Gugner A mí es que el diseño de la Hiperbestia Es espectacular Es de los más bonitos del juego Pero entonces Eso lo dices porque tú lo meterías Incluso aquí ¿No? Yo lo metía en top de tops Sí Vale, bueno Vamos a dejarlo aquí Como luego podemos hacer los cambios A OVP Príncipe Pero es que lo de atrás Rosa de la Hiperbestia Es espectacular Sí, mola mucho Lo que es la bestia ¿Dónde vas? El Príncipe ¿Dónde coño vas? A mí me gusta ¿Dónde cojones vas? A ver, es que es para gustos O sea ¿Qué puta mierda es esa? Mira, tú sabes cuál es La fama es conmemoración Que es dorada y tiene letras Esto lo bonito que tiene Es que tiene un montón de letras Como en latín O en griego O algo así Y a mí me gusta A mí me da hasta fobia No te gusta O sea, para ti iría aquí ¿No? Mira, yo voy a hacer ahora mismo Del tirón unos cambios Yo la pongo al lado de Dragon Lore Vale Pues no, no, no Voy a hacer unos cambios Que igual te gustan O igual no Madre mía ¿Qué te ha parecido el cambio? A que estás mucho más de acuerdo Bueno, bueno Estoy más relajado Estás más relajado, ¿verdad? Las tensiones Bueno, no vamos a hablar ni de esto Ni de esto Estás la no sé qué Snake Es horrible Llevan un intento de serpiente Que en vez de serpiente Parecen lombrices Los dos colores son feísimos Y no hablemos de las safarimes Sí, regalado Ojo a la verde Con Diamond Bridge Brecha de contaminación Algo así se llama Esta para mí Si le gusta el verde Va a ir a top de top Del tirón A nosotros no nos gusta el verde Bueno, ya no es por verde O sea, a mí es un arma Que me gusta bastante Pero yo la metería Aquí o aquí Depende del día Yo en al lado de la naranja Al lado de la naranja No, yo no puedo Yo no puedo Sí, porque brilla más Ahí está De hecho a mí me gusta más Que la Ceris Por eso te he dicho aquí o aquí Bueno AVP Neonuag Bueno, bueno, bueno A pesar de que mucha peña Sé que lo llevaría aquí Porque es una de las armas Que a mucha gente Les ha gustado Se ha quedado ahí Yo del tirón Este AVP Vamos a hacer un zoom Buah, me encanta ¿Cómo se ve? No lo pondrás en top de tops ¿No? No Yo este AVP Lo voy a poner Por aquí Sí Perfecto Te aplaudo O sea, correcto Estás conmigo Sí, no me convence A mí el blanco ese Parece un cómic No, no me gusta Bien Bueno, pues ahí Yo sé que hay mucha gente Lo que te digo Bueno, hay mucha gente Lo puede llegar a meter aquí Incluso alguno top de tops Pero a mí Puede estar aquí o aquí ¿Dónde quieres que lo ponga? Delante de la Delante del Dragon Ball Venga, ahí está Vale, antes de seleccionar El AVP Asimov Voy a contar la historia De esta AVP Fue uno de los primeros Que salió Fue uno de los primeros Que más llamó la atención Pero a día de hoy Desde mi punto de vista A pesar de que me encanta Todas las Asimov del juego Referente a los AVP Se ha quedado en la mierda A ver Yo lo pondría en top ¿En top? Sí Ahí tenemos dilema Ahí tenemos dilema El diseño del Asimov Siempre está ahí ¿Sabes? Bueno Imagínate Imagínate Que yo lo iba a meter Aquí Joder No, no Y lo vas a meter Y lo voy a meter Ahí se ha caído Del tirón Ahora bien Más que el Dragon Lore Y más que Grafito Más que el... Vaya Como después tenemos que organizar un poco Va a estar guay AVP línea roja Nada que ver con el AK línea roja Igual que el AK yo Digo que es top de top Este Este... Bueno, está guay Pero... Ya No, pero no te creas Al ser negro y tal De fibra carbono En la búsqueda Que flipas O sea, estaría entre esto y esto Está muy enfrabalorada Poker A ver, podemos hacer una cosa También te digo Queda muy guapo Porque tiene como una rayita Acabo de hacer Una muy buena idea Me gusta el cambio Me gusta lo que acabamos de hacer Bueno Top de tops Yo creo Que vamos a hacer Me va a esperar a hacer los cambios al final ¿Vale? Vamos a seguir llenando Sí Capilares Horripilante O sea, no lo meto abajo por respeto Madre mía Pero no me gusta O sea, lo podría meter perfectamente aquí Sí Y... Y yo estoy de acuerdo AVP Willfire Tenemos el mismo dilema que el Medusa Como tú dices Hay que expectarlo para ver toda la bestia Ya, pero no A mí El rojo y el amarillo Me encantan Desde mi punto de vista Es más bonito que el Medusa Más llamativo que el Medusa Podría incluso Superar al AVP Hiperbestia Pero... No te rayes No te rayes Top de tops No, luego vamos a hablar del top de tops ¿Vale? Es top de tops Poker ese arma Claro, es que si hablamos de que lo meto por delante La hiperbestia Puede estar perfectamente ahí Es bestial Claro, porque el hiperbestia está rozando el top de tops Vale, vamos a hacer una cosa ¿Te ha gustado el cambio? No Me encanta Es lo que iba a hacer Vale, vale Bien Está perfecto La corticera Bueno, perfectamente podría ir por aquí Abajo, abajo, abajo A mí me gusta O sea, cuando lo expecté A esta zona verde Podemos meterla por aquí Sí Por ahí Más o menos AVP Onita Este AVP a mí personalmente me gusta bastante el diseño Pero los colores no me molan Lo que quiere decir que yo lo podría meter perfectamente Por aquí Incluso aquí Debajo de la simoz Ahí está Sí Estoy contento Con mi elección Y Colmena Eléctrica Nunca ha sido un AVP que me guste No, a mí me da eso Ahí hay fobia de estos Lo podemos Sí, lo podemos meter aquí Más o menos Incluso por aquí Aún más lo bajarías Pero Bajar de aquí O bajar de aquí Bajar de todo ya Vale Es que me das a comerla Te lo juro Me das a comerla Vale, bueno Me entran sudores Te lo juro, eh No es broma Vale, me encanta De esos hexágonos y esas cosas Uf, me pongo malo, eh ¿Qué te parece si la dejamos aquí? Por mí como si la sacas de la página Vale, bien Ahora yo voy a hacer un par de cambios, ¿vale? Venga, recuento A mí me parece muy bien Top de Toast Top de Toast está perfecto Estoy contigo O sea, te doy un abrazo Te quiero Me gusta No toques nada de arriba Vale Estas tres se van a quedar Yo, si tuviera que subir alguna Sería esta Escúchame, escúchame La pregunta es ¿Tu favorita del juego es la Google? Sí Vale, vale Bueno, a ver Es que, o sea En opinión personal A ver, tiene sentido Tú si echas la vista hacia atrás Sí Es la que más destaca Sí Junto a la Simov Bueno, y esta Que a mí me parece una falta de respeto Que la Simov está ahí tan abajo, eh Vale, yo voy a hacer un cambio Y sé que te va a doler en la vida Chavales, esto sería Un intermedio entre Ney y yo No me subas la grafito, eh No, no te la voy a subir ¿Cómo? Ahí Ahí iría mi grafito Del tirón No me lo planteo Bueno, echar cinco segundos para atrás Si no queréis que os dé una hamburguesa Vale, yo dejaría esa ahí Yo sé que a ti te gusta mucho La vamos a bajar un poquito Joder Tú mandas, tú mandas tu vídeo O sea Vale Sí Pero claro Se me queda esta Que para mí son iguales Que la OVP Pero esta Considero que puede estar aquí Considero que puede estar ahí La colmena eléctrica No tengo ningún problema En subirla en esta Igual que esta del pink Que no me disgusta ¿Y la príncipe ahí tan abajo? ¿Tanto que la amabas? Bueno, a ver Es que la príncipe Me gusta mucho el diseño Pero he dicho que los colores O sea Esto le metes un amarillo Y un rojo chillón Y te lo juro que se viene aquí arriba Por el diseño Pero es que los colores son muy pochos Entonces Como máximo en B Como máximo Y te vendes aquí, ¿no? Te plantas Esta la podemos meter aquí Esta la bajamos del tirón Esta Ya la bajamos también Bueno, pues sería algo así Algo así sería mi top Bueno Bueno Hay cosas que cambiaría Pero bueno Sí, tú meterías la OVP Seguramente por aquí Top de tops lo metía yo ¿Lo metías top de tops? Sí Y el con un timing bridge Pero también tiro con el corazón No, no, no Déjate de verde Vale, bueno Este es mi top Chavales Hasta aquí Todo el Pues eso Mi ranking personal De todos los A.O.B.P. Es por lo bonita Que es la skin En opinión personal No nos hemos centrado En nada en dinero Si no, desde luego La OVP Dragon Lore No estaría aquí Mucho menos la OVP Príncipe Y por supuesto Por dinero Tampoco estaría aquí La grafito en la segunda ¿Sabes? La grafito iría por aquí Más o menos O por ahí Mira, grafito puede bajar Incluso a la B A la B En tu opinión A la B En tu gusto A la B Es que a mí me gusta mucho Cuando en juego El gris claro Es muy plata Brilla como plata Y el gris oscuro Se hace como Me encanta Es que no te lo puedo decir Podría poner el Containment Bridge delante Vale Podría incluso meter La OVP Asimov delante Pero no lo puedo bajar O sea, no Me niego Chavales Espero que os haya gustado Móntero el vídeo Tenéis en los comentarios Todo lo que necesitéis Para poner vuestra opinión Sobre todo De top de tops Sé que muchos de vosotros Tenéis alguna de estas armas Porque lo sé Y seguro que la meteréis Por arriba Pero hay que ser honesto O sea, hay que ser honesto Así que nada Lo dicho al principio del vídeo Muchos me gusta Se vendrá una segunda parte De algo Ya veremos Recordaros que en la descripción Del vídeo Tenéis skinclap 50% de bonos Si queréis conseguir Alguna de estos OVPs Nos vemos Adiós chiquito Hasta luego Tómalos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!